El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien fue vinculado por el gobierno de Estados Unidos con el cártel Jalisco, fue beneficiario durante buena parte de su sexenio del servicio de escoltas de la policía de Guadalajara, según registros oficiales. Sandoval aparece como uno de los servidores públicos que tuvieron asignados a policías tapatíos para hacerse cargo de su seguridad personal, según el informe rendido por ese ayuntamiento. Si la información que hizo pública en mayo el Departamento del Tesoro es acertada, entonces Sandoval pudo haber estado desarrollando actividades ilícitas mientras se encontraba bajo la protección de la policía de Guadalajara. El periodo de gobierno de Sandoval en Nayarit estuvo comprendido entre 2011 y 2017. Por su parte, los registros del gobierno tapatío indican que tuvo protección policial de 2012 a 2015. El comunicado del Departamento del Tesoro hace referencia a las funciones que Sandoval tuvo en Nayarit, primero como alcalde de Tepic y luego como titular del Ejecutivo, cargo en el que tuvo a su disposición a un oficial tapatío y a severa textual. Durante este tiempo, Sandoval malversó activos estatales y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo del cártel Jalisco a cambio de información y protección. Sandoval aceptó anteriormente sobornos de la organización Beltrán Leiva. La administración que le autorizó al entonces gobernador de Nayarit el Servicio de Protección de la Policía de Guadalajara fue la que encabezó el exalcalde Ramiro Hernández, ambos militantes del PRI. El gobierno de Hernández es el mismo que asignó también el servicio de escoltas al líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, actualmente preso en Estados Unidos, así como a la regidora que tuvo esa iglesia, Sandra Espinosa.